Una ciudad de barcos pesca muy cerca del mar argentino. Un sobrevuelo detectó casi 200 embarcaciones. Vienen a buscar merluza, calamar y langostino, la estrella de la temporada. Helada noticias. Un vuelo realizado por un avión orión perteneciente a la escuadrilla aeronaval de exploración de la Fuerza Aeronaval 3 realizado anoche detectó una verdadera ciudad de barcos pescando en el límite de las 200 millas de la zona exclusiva económica de Argentina, a la altura de la provincia de Chubut. En una primera evaluación no se encontró ninguna infracción, pero las autoridades aseguraron que la información recogida será evaluada. La imagen de los barcos, de todas maneras, no deja de ser impactante. El capitán de fragata Marcos Jonás le dijo a Clarín que una vez analizada la información se dispondrá, si es necesario, la patrulla de una unidad de superficie, para actuar en caso de buques que se presuman infractores a fin de confirmar la actividad que realizan. En la zona que recorrió el avión hay caladeros importantes de calamar, merluza y sobre todo langostino, la vedé de esta temporada ya que la especie abunda y es de gran tamaño. En una primera vista encontraron tres concentraciones. En una se contaron 110 barcos, entre ellos dos poteros, los que capturan calamar, de los cuales se pudo identificar a 47. Jonás aclaró que al realizarse en horario nocturno el rastrillaje a veces se hace muy difícil identificar a las embarcaciones en el mismo momento. En una segunda concentración se detectaron entre 50 y 60, y se identificaron otros 37 en una tercera concentración pero más pequeña. Hasta el momento no hemos detectado ningún barco pescando dentro de nuestras 200 millas, pero habrá que hacer mayores evaluaciones, dijo Jonás. En las 800 millas marítimas recorridas se encuentran en general lo que se denominan barcos de tercera bandera, que son los que podrían pescar en la zona exclusiva argentina. El vuelo partió de la base SAR de Trelew. En el vuelo se utilizan sistemas de información y radares que permiten obtener información precisa de los buques que se encuentran en las zonas patrulladas. Estos datos son compartidos en tiempo real con la Autoridad de Control del Vuelo, en este caso el Área Naval Atlántica. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.